Música Suena la trompeta a la medianoche Mientras que la novia va marchando Es que van pasando todo lo valiente Que oyeron la voz de Cristo el Señor No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Otros que muy tristes caminan llorando Es que van llevando un grande dolor Porque nunca oyeron la voz de Jesucristo Que vino a llevarlos a salvación No, 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 no Nunca podré de Él separarme No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme Dios los bendiga Amén 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 Gracias.